No necesitamos ser expertos del baloncesto para saber que Kobe Bryant fue una de las más grandes leyendas Considerado como uno de los jugadores más completos en la historia de la NBA Sabemos que sin él el equipo de los Lakers no tuvieran la fama que hoy tienen Y sabemos que el legado que hoy ha dejado perdurará para siempre en los corazones de los que alguna vez apreciamos su sin igual manera de jugar al básquet Sin duda alguna fue un gran líder, su talento llegó a ser admirado por otras leyendas sobrepasando las fronteras de cualquier deporte Por esto no solamente los aficionados del básquet lloran su partida Todos en general a nivel mundial sentimos un profundo dolor tras su deceso físico Y es por ello que hoy me daré la tarea de compartirles y que al mismo tiempo les rindamos un homenaje Conociéndolo a través de su gran historia Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos Kobe Bryant nació el 23 de agosto del año 78 en Filadelfia, Estados Unidos Su padre Joe Bryant también fue un jugador profesional del baloncesto Pero por circunstancias de la vida decidió abandonar la NBA y se mudó con su familia a Italia Donde seguiría jugando por poco tiempo El pequeño Bryant trataba de adaptarse a los cambios Salió de vivir de donde se respiraba el básquet Hacia un país donde el fútbol soccer era lo que reinaba Pero como era un niño rápidamente se acomodó a este nuevo estilo de vida Aprendió a hablar con fluidez el italiano Y aunque muchos no lo sepan antes de que el básquet fuera su pasión El pequeño Kobe Bryant sintió una gran simpatía por el fútbol Sí, como sabrán en Italia es lo que más se juega Y en la escuela empezó a practicarlo Pronto el fútbol sería como parte indispensable en su infancia A medida que iba creciendo empezó a ser gran fan de equipos europeos Entre ellos el AC Milan y el FC Barcelona Prontamente al pequeño Kobe se le podía ver un perfil como futbolista en el futuro Pero esto a su padre no le gustaría, no Su papá no tenía nada en contra del fútbol Pero siempre soñaba con que el pequeño Kobe siguiera sus pasos en el baloncesto No le agradaba la idea de que cuando creciese fuera un futbolista Por lo que decidió tomar una drástica decisión Sí, en el año 91 su papá decidió separar a Kobe Bryant de Italia Cortó sus amistades de adolescencia y lo llevó a retornar de nuevo los Estados Unidos El pequeño Kobe tenía 13 años, cosa que lo cambiaría nuevamente Fue casi como empezar desde cero para él Con el pasar del tiempo asistió al instituto Y debido a la insistencia de su padre Se unió a los AC, sí, un equipo de baloncesto Poco a poco debido a estas insistencias de su papá El joven Kobe fue adaptándose a su nueva pasión Sí, el básquetbol Al principio le costaba Sus primeros partidos fueron pérdida tras pérdida Pero al persistir logró desarrollar una gran efectividad Y su estilo de juego empezó a mejorar Así pasó por otros equipos del instituto En donde ocupó varias posiciones Y en todas empezó a desbordar una gran destreza Se convirtió en el máximo anotador de la historia de su instituto Con un total de 2.883 puntos Gracias a esto, el USA Today y el Paradise Magazine Le dieron el galardón como el jugador de preparatoria del año Su padre estaba sorprendido por el gran talento Y sabía que el básquet era su verdadero deporte Y bueno, ya por fin enamorado del baloncesto El joven Kobe Bryant Decidió presentarse al draft de la NBA Y no pensó ingresar a la universidad Él decía que para él la verdadera universidad Fue vivir con su padre La disciplina que éste le dio Lo llevó a sentir que tenía el nivel de competir contra los mejores Y bueno, su magia con el balón no era nada normal Los halagos de todos y la facilidad con la que ganaba los partidos Lo hacía notar que pertenecía a un nivel mucho más alto Y sí, directamente del instituto pasó a la NBA Probó con éxito en varios equipos Los Charles Hornets lo eligieron en el número 13 del draft Pero por la existencia de su padre Logró que lo traspasaran a los Lakers de Los Ángeles Equipo en el que desarrollaría toda su carrera El 3 de noviembre del año 96 Con tan solo 18 años Haría su debut en la NBA Su primer año en los Lakers no fue fácil Ya que tuvo muchas lesiones Cosa que le impidió rendir al máximo nivel Pero mejores tiempos estaban por venir En su segunda temporada se marcó ya unas metas muy altas Se decía a sí mismo que quería estar al nivel del mítico Michael Jordan Al quien tuvo el placer de enfrentarse por primera vez Como una inolvidable anécdota El joven Kobe se pasó la mitad del partido Pidiéndole consejos a Michael Jordan Este no permitiría que el novato lo superara en el juego En esa noche Kobe Bryant marcó 33 puntos Pero Michael Jordan marcaría 36 Para el público Kobe Bryant tenía un cierto perfil Para ser el sucesor del rey de este deporte Y claro que Kobe Bryant admiraba a Jordan Por eso le pedía consejos Cosa que la prensa mal interpretó Y decían que Kobe Bryant solo quería imitarlo Pronto las comparaciones crecían Esto al jugador no le gustó Y tomó la decisión de dejarle en claro a la prensa Y a los aficionados Que odiaba que le denominasen como el segundo Michael Jordan No estaba de acuerdo con esta idea Porque él quería ser solo y simplemente el primer Kobe Bryant Buscando alejarse de las comparaciones Y siempre tratando de brillar con luz propia Kobe Bryant decidió alzar las estadísticas De su trayectoria deportiva Y por supuesto que estas fueron espectaculares Ganando los campeonatos con los Lakers En el año 2000, 2001 y 2002 A pesar de tener actuaciones estelares Para el logro de estos campeonatos Kobe Bryant no se sentía bien Siempre su carrera en los Lakers Se veía opacada viviendo bajo la sombra de Shaquille O'Neal Con el que tenía sus roces dentro y fuera de la cancha Este resentimiento se cuenta que se debe a que Shaquille O'Neal Logró arrebatarle los tres trofeos MVP Al mejor jugador de las finales Por más que lo daba todo Kobe Bryant se sentía siempre como el segundo en el equipo Cosa que lo hacía sentir frustrado Esto cambiaría en el año 2004 Cuando Shaquille O'Neal fue traspasado al equipo de los Miami Heat Ahora quedando como la única estrella Tenía ante sí su gran oportunidad Liderar a los Lakers de Los Ángeles Con la llegada del español Paul Gasol junto a Kobe Bryant Formaron un gran dúo dinámico Dúo que llevó a los Lakers a ser campeones nuevamente Por dos años consecutivos Esto en el 2009 y 2010 En estos dos campeonatos esta vez Kobe Bryant Si fue elegido como el jugador más valioso de ambas finales Ahora al fin podríamos decir que el gran Kobe lo había logrado todo 5 veces campeón de la NBA 1 MVP de la temporada regular 2 MVP de las finales de la NBA 2 veces el máximo anotador 18 apariciones en los Juegos de las Estrellas 4 MVP en los Juegos de las Estrellas Y 11 veces elegido en el equipo leyenda de la NBA Habiendo construido semejante trayectoria a su trabajo en el baloncesto Ya estaba hecho Y como sabrán bueno tristemente todo lo que sube tiene que bajar Los siguientes años en la carrera de Kobe Bryant estarían marcado Por las lesiones y las derrotas Finalmente al ver que su equipo era incapaz de meterse ni siquiera en los playoffs Y de que él ya no estaba en su mejor nivel Decidiría poner punto y final a su carrera en el año 2016 Su último partido fue en el Staples Center frente a los Jazz Sus compañeros ayudaron para que pudiera despedirse a lo grande Marcando nada más y nada menos que 60 puntos Así de esta forma diría adiós al basquetbol Y bueno amigos ya ustedes sabrán el resto de esta historia La leyenda de la NBA partió de este mundo el pasado domingo 26 de enero Desgraciadamente también junto a su hija de 13 años Padre e hija se dirigían a su academia Mamba para una práctica de baloncesto Como lo comenté en un inicio esta lamentable noticia fue de impacto mundial Y al mismo tiempo nos llama a una profunda reflexión Simplemente la vida es aquí y ahora El presente es lo que tenemos Y debemos apreciarlo sobremanera De esta vida cuando nos vamos solo nos llevamos los mejores momentos Por esto en vez de hablarles sobre cómo murió Hoy preferí hablarles sobre cómo vivió Esta ha sido la gran vida Del gran y único Joby Bryant